Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video Y el día de hoy, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Quiero presentar a una persona Es actor, cantante y mi vecino en cuarentena 2020 ¡Luis Miguel! Hola, Anita La verdad, estoy súper feliz que tú eres mi vecino en cuarentena Sí, está muy cool Persona que no me molesta para nada Espero que no te moleste tan bien No, no, está bien, está bien Somos como un pueblito, ¿no? Sí, o sea, tenemos un pueblito chiquito Y vivimos aquí como una familia Y siempre estamos apoyando Nunca peleamos No, nadie Todo el mundo está en su cuarto Y salen cuando quieran y está bien Pero vivir en cuarentena es muy difícil, amigos Si vives con un vecino O vives con una roomie que te cae mal Sí, imagínate Imagínate que no aguantes a la persona con la que... ¡Qué horror! Estás todos los días, 24 horas con esta persona Está muy difícil Pero la verdad, estoy súper feliz que estamos juntos aquí Sí, todos somos muy amiguitos aquí Pues, ¿a qué vamos a hacer el día de hoy, amigos? ¿Saben? Oye, pues mira Ok, resulta que las mujeres están pasando por esta etapa difícil De no pueden ir a cortarse el pelo No pueden ir a darse las uñas No pueden... Todas las cosas que hacen para estar siempre, siempre al 100 Porque ya son guapas Pero con estos son... En final de cuarentena vamos a ver quién va a salir guapa y quién no Vamos a ver, exacto Vamos a ver la realidad del asunto Y qué bueno que yo tengo un amigo así ¿Sí? ¿Quién me va a ayudar con...? Dijo, ¿Quién corta el pelo? Y yo... Pues no sé, pero yo Sí Me tomé un curso en YouTube Como 10 minutos antes de este video Como 10 minutos antes de este video O sea, no es transformaciones No vamos a cortar tanto No, no, no Ok, vamos a hacer un toque súper como refreshing my hair Ok Primero nos puedes explicar tu estrategia Ah, sí, mira Solo necesitamos tijera y pelo Lo que vamos a hacer es Vamos a peinar el pelo Entonces lo que vamos a hacer es como separarlo Está increíble Un hombre me está ayudando a cortar mi pelo Es que mira, yo empecé siendo actor Entonces yo veía como hacían esto Entonces ahora puedes actuar como un estilista Soy un... Ah, exacto Voy a actuar... Le hacen así Siempre le hacen como... Como así Como que en un ven No sé por qué Porque la primera técnica era juntarlo Y darle como vueltas Para todos estos pelitos que están ahí como sueltos Como para que queden Wow, hasta que yo no sabía de esto Este pelito aquí volando Ajá Son cositas de nada Son las famosísimas puntas que nosotros como hombres no sabemos Pero pues sí se daña Supuestamente esto lo limpia más Ok Entonces esto ya queda como parejito Entonces ahora vamos a cortar el largo Ok, ¿qué piensas? Yo creo que aquí en el final O sea, es un poco las cosas que son muertas Esto está muerto, ¿no? Todo está muerto Entonces estamos... Lo de aquí ¿Qué será? Como ahí Es como más ¿Cuántos centímetros son? Yo creo que cinco Bueno, vamos ¿Cinco? Sí Entonces primero Primero esto Esto se ve muy mal Esto necesito cortar, amigos, ya Entonces vamos a cortarlo de frente primero Me gusta Estoy súper concentrado en esto Mira, primero así poquito Y después vi que la hacen como Para que no quede así Como entresacado Dicen Amigos, es mi pelo Es mi cabello Es mi cabello A ver Wow Todo un arte esto del... No, estás haciendo un arte Seguro que sí Entonces a ver Primero queda así O sea, primero Lo haces de este lado así Después creo que es del otro lado Lo vamos a hacer Vamos a repetir los pasos Y después se juntan Para medir la distancia ¿Pero ahí te gusta o quieres más? No, me gusta Yo creo que vamos con este... Está bien así Y antes estaba cortando pelo para alguien Pues alguna vez le corté a un amigo Que tenía que cortarse Porque tenía una... Creo que una boda o algo así Y no había... No había quien Y pues dije ¡Chinga, su madre! ¿Qué tan difícil? Y sí es muy difícil Porque sí es difícil O sea, darle como la forma y todo eso Yo creo que es algo muy complejo Pero mira Mira qué bien Sí, me gusta, me gusta, me gusta Ya, o sea, me gusta muchísimo Entonces ahora del otro lado Si no puedes cepillar Puedes cortar todo lo que no puedes cepillar No, 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 no No Dime ¿Cómo está pasando tu cuarentena? ¿Quién es buena vibra? ¿Tienes mala vibra? ¿Te caga esta cuarentena? No, te voy a decir por qué me gusta Me gusta porque he sido como un espacio Donde me he reencontrado conmigo mismo Es como un espacio del silencio Digo Balance Perdón Con el universo Balance Me he disfrutado mucho este tiempo Está cool ¿Tú cómo lo has pasado? Yo estoy súper bien Yo te veo muy... Son muy lindos Me encantan Son lo máximo Amigos, muy pronto, muy pronto Te voy a invitar En mi próximo video Vamos a hacer unas cositas muy divertidas La verdad, desde el principio Yo sentí que Ay, no quiero estar encerrada tantos días No sé qué hacer Porque soy la persona muy movida En mi vida real Desde el principio Para mí fue muy difícil cambiar mi vida Acostumbrar De la vida encerrada, ¿no? Cambia todo el plan Cambia todo el rollo Es que sí está muy cañón O sea, pasamos de fiesta, 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 fiesta A dormir, 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 dormir Ya cabelos Se quedó como muy limpiecito Sí Saquitos como todos esos Es la verdad lo que quería hacer Wow, nunca había hecho esto Y aparte me encanta la confianza de la Anita De hazlo, hazlo Hazlo, está bien Yo creo en ti No sé por qué Porque tengo toda la confianza contigo A mí me encanta Me encanta que la gente se vea bien Si no le han atinado no importa Porque ahorita va a saber lo que va a hacer Sí, ahora vamos Pelo Ahorita que lo cortamos Queda así raro Porque pues todavía no hay el largo exacto Primero cortamos como en línea recta Y después hacemos como un entresacado Que sería como cortar derechito así No sé, le da como un estilo cool Entonces ya hicimos eso Wow A ver, te llené de pelo Y ahora creo que lo juntamos Hacemos la división Digo, esto lo aprendí en el curso Bueno, en el video este que vi Estamos aprendiendo muchas cosas en esta cuarentena Ya tenemos esto Lo juntamos así Y mira, ahora sí vemos el largo Soy como alomka, ¿no? Chocolate ruso, alomka Vemos el largo y vemos que no está igual Al centro Mira, de vuelta hacia acá Y cortamos como todo lo que sube Oh my God, súper pro Me gusta Está bien, ¿no? Muy bien Oye, ¿y qué estás haciendo en cuarentena? O sea, tienes un programa tuyo Tenemos un programa en las mañanas Que se llama con Karime Pinter Se llama Buenos Días Cuarentena Todos los días De lunes a viernes A las 10 y media de la mañana De 10 a 11 y media Y tenemos dos invitados diario Ya tenemos doctores Tenemos actores Tenemos cantantes Tenemos de todo Y en las noches Hoy voy a empezar uno Que se llama Garage Karaoke Buenísimo Va a ser como un carpool karaoke Pero desde el garage ¿Cómo ves, Anny? Luis Smith tiene muy buena música La verdad Siempre cuando pones la música Se cambia la vibra en todo Mira, aquí lo que estoy viendo Es que tienes como Pelitos Que están creciendo Que están creciendo Entonces Nada más le daré como Un toque Un toque a los que Pero tú sígueme contando ¿Cómo vas? Oye, te he visto en los lives de Rix Bueno, amigos La verdad tenemos una casa de Casa de producción Y tenemos diferentes forros Y cada persona en nuestra casa Tiene su programa Yo voy a grabar mis vlogs Ya yo regresé en mi canal de YouTube Por fin Rix está grabando sus lives Videos de conspiraciones ¿Qué tanto has aprendido de las conspiraciones? Están buenas, ¿no? Cuando yo empecé a ver sus historias Toda mi vida Yo viví Y no sabía nada No sabía nada De conspiraciones De Pizzagate De Arlenocromo Eso Y estas cosas Yo aprendí con él La verdad Y sigo escuchando Y me gusta Pero no sé ¿Qué tú piensas de esto? Pues yo Yo también siempre Siempre lo he seguido Y se me hacen súper interesante Pues sí vivimos en un lugar Ahí Que Creemos que es una Como dices Creemos que es una cosa Pero no Sí, hay unos secretos Que a nosotros No les da cuenta Qué está pasando en este mundo No manches Quedó súper bien Quedó el tío Pero tú estás haciendo súper pro Me gusta ¿Quién es tu próximo cliente? En esta casa Este Sebastián Arango Ya me pidió A ver A ver, voltea Wow A ver Peínalo Peínalo ¿Nos puedes decir pasos importantes Para cortar el pelo? Paso importante Para cortar las puntas, ¿no? Para cortar eso Tener ganas Tener ganas Lo divides de dos De un lado Mira Wow Esto es súper bien Oh my God ¿Qué es lo súper bien? De Luis Miguel ¿Qué tal? Le das vuelta Cortas lo que sale O sea, como el exceso Después lo sueltas Lo partes de un lado Lo partes del otro Lo juntas de los dos Y hacia arriba Para que no se vea como mochado Está súper cool Muchísimas gracias No, de qué Anitta De qué Anitta Súper, súper, súper Qué bueno Gracias por invitarme A tu gustada sección No, gracias Por estar con nosotros La verdad Estoy súper feliz Que estás en mi canal Y también, amigos No se lo pierden El otro, ¿no? Sí, creo que Puedo pintar mi pelo Pues ya de una Para que sea el cambio El cambio No se lo pierden Este video también Cómo voy a pintar Mi pelo Voy a pintar solita Y los hombres Ayuden a sus amigas Ayuden a sus novias A sus esposas A todo Si pueden, ayuden A cortárselos Pues para qué Para qué Para que sufran No, pobres Por favor Aquí voy a dejar Instagram de Luis Miguel Y también No se lo pierden En su programa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todos los días De lunes a viernes Y que nos chequen En Instagram En Instagram Estamos subiendo todo Luis Miguel de MC Por aquí lo vas a poner Bueno, amigos Muchísimas gracias Por estar con nosotros En este vlog Y regreso muy pronto Con más videos Bye Sí, bye Gracias Nazarovia 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 No puedes hablar en ruso Ya sé que sabes unas palabras Solo sé decir Babushka Matrioshka Day Vodka Day vodka Day vodka Nazarovia Muy bien Con estas palabras Él puede sobrevivir en Rusia Gracias por venir No, gracias Amigos Nos vemos en mi próximo video Bye Bye